No hay problema tan grande Que Dios no resuelva No hay montaña tan alta Que Dios no la mueva No existe oscuridad Que Dios no pueda alumbrar No hay herida y dolor Que Dios no lo sane Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si te humillas a Jesucristo Él te perdona También tus cargas mi hermano Él las llevará No hay problema en tu hogar Que Dios no resuelva No hay un hijo rebelde Que Dios no conmueva No hay cristiano caído Que Dios no levante No hay familia perdida Que Dios no rescate Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Si te humillas a Jesucristo Él te perdona También tus cargas mi hermano Él las llevará Él dice ven y da a mí Los trabajados Y yo los haré Descansar Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Si te humillas a Jesucristo Él te perdona También tus cargas mi hermano Él las llevará Él las llevará Él las llevará